Bueno, este video va a ser para la canción Música Para el Alba O música de Alba Alba así Este La canción está en el tono de De Do menor Do menor Lleva Do menor Lleva Sol Mayor Y pasa a A un Re A un Re sostenido mayor A un La Sostenido mayor O Si bemol como le llaman Y a un Sol Sostenido Mayor creo o menor Este Ok, voy a empezar Esto así Vamos a ver Vamos a ver Aquí va a estar en el tono de De Do menor Y Sol Esta parte Y ahora Después de ahí Va a pasar al tono de Re sostenido Mayor Re sostenido mayor O si bemol Y el Sol sostenido Que es este Este y este Y el Sol Y el Sol Y el Sol Y el Sol ok entonces va a hacer esto aquí entra re aquí va a entrar la sostenida la sostenida aquí va a entrar la sostenida la sostenida va a pasar a re y pasa a la rapido y regresa a re igual va haciendo un recorrido va a hacer el recorrido primero de re pasa a la sostenido después regresa a re después se va a ir a sol y viene bajando sol, re, la y regresa a re ahí termina entonces vamos a hacer esto ahí entra re sol sostenido mayor y ya de ahí vuelve a regresar al do menor ahí regresa y entonces volvemos a subir de nuevo lo que viene siendo la sostenida la sostenida y son ok empieza la sostenida No, no, no. Ese es el recorrido que tiene que hacer cuando va con la nota. De nuevo, lo voy a aterradiar. Ese es el recorrido que tiene que hacer cuando va con la nota. Ese es el recorrido que tiene que hacer cuando va con la nota. Ok, entonces voy a hacerlo como do menor sol y lo demás. No, no, no. 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 Algo así hace esto Ok, entonces ahí quedó la canción Ahí va parando el video Espero que lo entiendan, ¿sale? Ánimo